Norma de manejo del área ecoturística Santuario Marino a Recifes del Sureste. Pesca permitida a particulares. Solo captura con liberación desde los muelles y botes. Pesca prohibida a particulares. Toda pesca de extracción, pesca desde la orilla y remoción de corales vivos o muertos. Contribuye con un mejor ecosistema. Este es un mensaje de la Fundación Grupo Punta Cana. Armada de la República Dominicana. Codo Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.